Bueno chicos, os voy a ser totalmente sincero. Vi la lista de los 20 personajes más icónicos de la historia, de los BAFTA, y no me han dejado lección. Hoy os voy a enseñar cómo saber si un personaje es icónico o no. ¡Empecemos! Os voy a desgranar cómo vamos a saber si un personaje es carismático o no, o icónico. Y lo vamos a hacer con 7 apartados, así que atentos. El primer apartado va a ser diseño único y carismático. El segundo, la profundidad del carácter del personaje. El tercero es la moralidad, es decir, la capacidad que tiene el personaje para enfrentarse a momentos complicados. Luego, el impacto en la jugabilidad, es decir, si el personaje que usamos tiene habilidades únicas y tiene momentos memorables con esas habilidades únicas. Después, la narrativa involucrante. ¿Qué significa eso? Que si cambiáramos a nuestro protagonista por cualquier otro, y la historia siguiera funcionando, entonces, este personaje no tiene una narrativa involucrante. Evidentemente, hay otro apartado que es la innovación y la originalidad. El personaje se ajusta a lo mainstream, al status quo o rompe los moldes. Y por último, legado y popularidad. Es decir, es un personaje que ha persistido en el tiempo, ha influenciado a otros juegos para crear nuevas sagas. Y luego le voy a añadir un último capítulo, que es mentores y antagonistas. Cualquier personaje icónico debe tener ambas cosas, es decir, un mentor que la enseñe y un personaje antagonista que justifique las aventuras de nuestro protagonista. Si habéis sido algo avispados y habéis visto la clasificación de los BAFTA, os daréis cuenta que muchos de los personajes que aparecen en esta lista no cumplen todos estos requisitos. Así que yo, os traigo un personaje que los cumple absolutamente todos. Y es que es así chicos, hoy os presento a Samus Aran. Samus Aran es una cazadora de recompensas intergaláctica. Y evidentemente, si no lo sabes, su historia está profundamente entrelazada con los metroides. Esas criaturas peligrosas, capaces de drenar la energía vital de otros seres vivos. ¿Por qué es carismática Samus Aran? Porque Samus Aran es huérfana, por culpa de los piratas espaciales. Pero fue adoptada y criada por los Chozo, es decir, un mentor. Y esta antigua y avanzada raza alienígena combinaron el ADN de los Chozo con Samus. Haciendo que Samus tuviera habilidades físicas superhumanas y la posibilidad de integrarse con la tecnología avanzada de los Chozo. De aquí la importancia de su traje. Si habéis jugado a los juegos de Samus Aran, evidentemente, y os lo acabo de explicar, Samus tiene un pasado complejo. Sus padres fueron asesinados por los piratas espaciales y evidentemente tiene un motivo de peso para querer vengarse. Pero es que además, Samus ha evolucionado en dos líneas temporales. La saga Prime y evidentemente la saga Chozo. ¿Qué se diferencian la una con la otra? Pues que una es una trilogía de tres partes donde encaramos a Samus en primera persona y la otra saga se juega exclusivamente en escenarios 2D. Creando algo tan importante como es el género Metroidvania. Por tanto, ya estamos diciendo que Samus Aran es capaz de prevalecer en el tiempo. Evidentemente, Samus Aran es un personaje resiliente ya que pierde a sus padres, es adoptada por una raza avanzada que le da superpoderes y le permite enfrentarse a sus miedos. Es decir, los piratas espaciales y en este caso Ridley. Pero evidentemente, no todos son decisiones fáciles, en tanto que si conoces el origen de Samus, sabrás que en un determinado momento Samus se encuentra con la moralidad de acabar con el último metroide o llevárselo. Y decide llevárselo, desembocando evidentemente en ese gran capítulo que es Super Metroid. Si tenemos que hablar de profundidad de trama, evidentemente la saga Chozo, por así decirlo, tiene un trasfondo mucho más amplio. Luego hay otros títulos, como por ejemplo Metroid o Derem, que también investigan bastante en esta saga y sobre todo también la relación que tiene Samus con Adam. ¿Y cómo va a evolucionar Samus Aran en el futuro? Mediante esa relación. Evidentemente ahora viene un apartado muy importante como es el impacto en la jugabilidad. Samus tiene una gran cantidad de poderes a su disposición. Se puede convertir en morfosfera, en diferentes tipos de morfosferas con diferentes habilidades. Tiene un cañón con la que es capaz de disparar todo tipo de proyectiles, rayo de hielo, rayo oscuro, rayo de luz, rayo inflarrojo. Está equipada con un montón de visores que le permiten ver toda la fauna y flora de los biomas que explora. Pero es que además, Samus tiene también parte del ADN Metroid. Si sois fans de la saga de Metroid Fusión, sabréis que allí Samus es fusionada con ADN Metroid D que la hace capaz de eliminar el parásito X, dando lugar a otros increíbles personajes como es Samus Oscura. Pero es que si nos alejamos aún más, en Metroid Dread, Samus cierra toda esta saga chozo enfrentándose a Pico de Cuervo. Y evidentemente esos Emmys que van a dar caza en Metroid Dread a todo momento a Samus. Entonces, teniendo en cuenta que la saga Metroid se ha usado para crear lo que se conoce como géneros Metroidvania y dar pie a crear juegos como por ejemplo Hollow Knight, Blasphemous, el 1 y el 2, entre otros muchos Metroidvania, pues evidentemente algo tiene que hacer bien la saga Metroid. Y es que se te deja en un mapa en el que tú tienes que explorar y conforme consigues unas habilidades, puedes acceder a otros sitios. Pero es que además también Metroid tiene una dificultad bastante alta, lo que lo hace apto tanto para jugadores novatos como para jugadores avanzados. Evidentemente que Samus Aran tiene una narrativa involucrante. Sin ella no existiría el mundo de Metroid, en tanto que gracias a ella y con la ayuda de los Chozo y la Federación Intergaláctica, Samus no solo es capaz de enfrentarse a Ridley, sino también a Mother Brain, pero es que además es capaz de tener el dilema moral de si acabar con el último Metroid o llevárselo a casa. Entonces, evidentemente que hay una serie de enemigos que se repiten de forma constante. Samus Oscura, Ridley, que luego viene también en Meta Ridley, los Chozo, en este caso Pico de Cuervo, pero también los Metroids. Todo eso está perfectamente entrelazado, al mismo tiempo que en otros títulos como Metroid o Derem, nos explican más la fase donde Samus se incorpora a la Federación Intergaláctica y se convierte en cazarrecompensas oficial. Evidentemente, el apartado 6 Samus lo borda, en tanto que ¿cuántos premios ha recibido la saga Metroid? Metroid Prime es uno de los juegos más valorados en la historia de los videojuegos de todos los tiempos, pero también su secuela marcó un hito en el desarrollo de los videojuegos, pero también lo hizo Super Metroid en su día. Y luego le dio una vuelta de tuerca más añadiendo los Metroid Fusion y el Metroid Zero Mission. Y por último le dieron un tono más adulto en Metroid o Derem y además en Metroid Dread le dan muchísima más fuerza con esa última transformación donde Samus lo da auténticamente todo. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que Samus también sale en los videojuegos de Super Smash Bros, dando todavía muchísima más relevancia a dicho personaje. Y evidentemente, si la llevaran a la gran pantalla, estoy seguro que Metroid sería todo un puntazo de peliculón. Y es aquí cuando me pregunto ¿qué es un personaje icónico? Pues como os digo, Samus es querida. Primera por ser un personaje femenino empoderado, con una gran capacidad de habilidades y resolución de situaciones extremas, con un gran componente emocional que conoce la venganza, el amor y el cariño de sus seres queridos. Pero es que además, Samus es capaz de abrazar su lado oscuro para poder ayudar a todos aquellos que puedan necesitar ayuda. Pero no nos quedemos solamente ahí. Samus tiene una gran cantidad de enemigos a sus espaldas. Ridley, Krait, los Metroid, Mother Brain, Pico de Cuervo... Es decir, es como Batman, tiene muchísimos antagonistas en su historia y todos son necesarios para construir el arco de transformación del personaje. Con más motivo aún, Samus tiene que ser un personaje icónico. Luego, como os he dicho, el tema del legado. Si Metroid no hubiera existido, ¿existiría a día de hoy Hollow Knight? Pues es una buena pregunta, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta lista de los BAFTA no solo falta Samus, sino que también falta gente tan importante como Chris Redfield, Leon Kennedy, el protagonista de Hollow Knight, el protagonista de Persona 5 y otros muchos más personajes que podrían aparecer perfectamente ahí, como Sora de Kingdom Hearts. Por tanto, quiero que tengáis una idea clara en la cabeza. Cuando se analiza un personaje, tenéis que tener en cuenta varias cosas. ¿El personaje, yo puedo empatizar con las emociones que tiene ese personaje? Sí. Eso ya es un punto a favor. ¿Ese personaje me provoca emociones a mí? Pues ya tienes otro punto a favor. ¿Ese personaje tiene antagonistas que sin esa existencia de los mismos, el personaje no existiría? Sí. Por tanto, es un personaje icónico. Como es el caso también de Kazuma Kiryu, de Yakuza, que tendría que estar mucho más arriba de la lista. Las habilidades internas y externas del personaje, es decir, las emocionales, y luego las que usa en el mundo donde transita, son totalmente necesarias para poder avanzar, evidentemente. Si Samus no tuviera el gancho, o el rayo hielo, o sus escáneres, o la morfosfera, Samus verdaderamente, sin el traje de poder, le costaría mucho. Pero tampoco os dejéis confundir por eso, porque tenéis que pensar que Samus, cuando se desprende del traje, sigue siendo una guerrera excepcional, que domina los blasteres a la perfección y que además goza de una capacidad de movimiento bestial. Entonces, ¿cuánto ha vendido la saga Metroid en toda su historia? Tenéis que tener en cuenta que hasta el 2012, la saga Metroid ha vendido más de 18 millones de copias. En 2012, estamos en 2024. No quiero ni imaginar la cantidad de dinero que ha hecho esta saga. Y evidentemente hay que tener otra cosa más en cuenta. Al igual que también sale Ellie de The Last of Us, Samus también es un personaje femenino con un empoderamiento brutal. Así que con todo esto, vamos a esgrimir una conclusión. Creo que la lista de los BAFTA está totalmente equivocada, en tanto que creo que se ha valorado más la inclusión, el tener más en cuenta el público actual, la capacidad de venta que tiene un videojuego, que analizar si realmente un personaje funciona o no. Porque, por ejemplo, podríamos meter a Sephiroth, o a Jitán de Final Fantasy IX, o a Tidus, Yuna, hay miles de personajes que han influido mucho más en la historia de los videojuegos y que han sido totalmente importantes para cualquier jugador. Y ahora lo vais a entender con un ejemplo claro. Pikachu, en la serie, sí que es un personaje icónico, ya que Pikachu simboliza el hecho de no rendirse. Y Ash, sin Pikachu, no sería nada. Entonces ahí sí que está justificado. Pero dentro de la saga de Pokémon, los juegos, Pikachu no es un personaje icónico, porque realmente el personaje de la historia es el entrenador y los Pokémon que tú decidas tener. Por tanto, no tiene ningún sentido. Igual que Pac-Man. Pac-Man es un personaje icónico. Yo creo que a día de hoy pocos videojuegos se hacen de Pac-Man y es una saga que ha ido a menos. Y estamos hablando que la saga tiene que evolucionar. El ejemplo lo tenéis con Solid Snake. Cuando Kojima dejó la saga, se puso con Death Stranding, creando otro protagonista de locos. Por eso os digo, chicos, cuando jugáis a videojuegos tenéis que pensar, si el videojuego os evoca algo, os hace sentir bien, os hace llorar, reír, emocionaros, e incluso sufrir tristeza en algunos momentos. Eso es lo que demuestra si un personaje o un videojuego es icónico. Me gustaría que entre todos elaborásemos una lista con los 20 personajes que cumplen las características que yo os he dado. Y además le sumo un reto más, que es que también quiero hacer los 20 personajes más icónicos del cine. Así que os escucho, como siempre, todo esto es una teoría, es mi opinión, y que vosotros podéis moldear para que seáis capaces de esgrimir vuestra propia lista de personajes. Por tanto, yo soy David para Final Boss Project y recordad, ya sea en el planeta Cebes o en el reino champiñón, que si sabes disfrutar de los juegos, te puedo asegurar, te vas a divertir un montón.